¡Tú me pula, prisa, piseña, pata nueva! ¡Toto, palo, paga, la base, por si es lo que no le ha! ¡Poto, poto, 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 poto! ¡Poto, poto, 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 poto! ¡Sigue, sigue! ¡Poto, poto, 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 poto! ¡Sigue! ¡Poto, poto, 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 poto! ¡A dónde te apregas! ¡Dime dónde te vas! ¡Eh, eh! ¡Dime dónde te vas! ¡Para 플�itares! ¡Sigue, sortez, peto! ¡Nada quin zwei! ¡Poto, poto, poto, poto! ¡Poto, poto, poto! ¡Sigue con cohechabra! ¡Dime dónde te vas! ¡Tuto, poto, poto! ¡Poto, poto, poto! ¡Sigue con cohechabra! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, na qué más! ¡Dime dónde te vas! ¡Dime dónde te vas! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Van a visitar! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias!